Pero toda esa carga simbólica y espiritual, ¿dónde queda ahora? ¡Gracias por ver el video! Y el símbolo que reconoce Barcelona en el resto del mundo Tienen descuento para visitar este edificio Y en el interior pueden encontrar un museo con unas maquetas con el proyecto original Y también podrán subir hasta lo alto de una de las torres Cerca de esta parada, merece la pena visitar Realmente es difícil saber qué hubiese pensado Gaudí Y si hubiese visto unas masas tan grandes delante de sus obras Sobre todo en la sala de familia Claro, se hubiese llevado una alegría inmensa ¡Ya lo decía yo! Ya lo decía yo Que esto tendría mucho éxito Por otra parte, claro está Cuando empezase a rascar se daría cuenta De que la mayor parte de la gente que pasa por estos lugares Más bien echa una mirada por encima No tiene idea de si aquello está bien o está mal Su obsesión llegó al máximo Cada vez era más visionario, excéntrico y taciturno Durante sus últimos ocho meses Gaudí vive en su estudio Viste sucio y desastrado Calza alpargatas Se ata los pantalones con imperdibles No habla con nadie Cada noche, después de ir a misa Vuelve a su cripta particular en la sagrada familia Allí duerme en un rincón del taller Con la ventana abierta Le acecha ya la pesadilla de la muerte Los esqueletos ya no son sólo morigotes de alambre en su bolsillo El mismo se ha convertido en un espectro La época de las catedrales se había acabado Pero Gaudí, con un gesto voluntariamente anacrónico Quiso levantar un templo Y competir con San Marcos de Venecia Y San Pedro del Vaticano Su catedral sería la más alta Y alcanzaría el cielo con sus puntas En un templo, en una catedral Gaudí podía utilizar la geometría En todas sus posibilidades Y al mismo tiempo utilizando al máximo su imaginación Incluso una imaginación desverdante Gaudí dijo ¿Qué más puede desear un arquitecto que hacer un templo? Ante los detractores de su magna obra Él siempre dijo que su cliente podía esperar Antoni Gaudí murió pocos días antes de cumplir los 74 años Su entierro fue de los más multitudinarios que se han visto nunca en Barcelona Pero antes de esa manifestación de reconocimiento popular Pasaron muchas horas de soledad en un hospital Donde nadie reconoció a ese viejo harapiento Que quizá entonces, al fin, llegó a conocer a su cliente ¡Suscríbete al canal!